Vamos en busca del oro, por eso vamos a entrar a una mina Bienvenidos sean a un nuevo campamento espectacular Querida audiencia, ya los extrañaba, tenía rato sin venir a acampar, tenía rato sin subir un video Traigo esta mochila que perdió peso unos 20 kilos, más esta extra donde tengo cosas para grabar Otros 5 kilos, tal vez más, o sea yo me voy rompiendo la espalda Pero chingue su madre raza, espérense no lo guarden todavía, también quiero yo agua Vamos directamente a una mina abandonada Pero antes de llegar a esa mina abandonada que son unos túneles Tenemos que cruzar el cerro este, caminando y de subida y cargando este pedo Así quisiera que estuvieran ustedes aquí para que vean como se siente Como te mueles los hombros, pero como se siente bien bonito, bien cansado Descansar y luego llegar a dormir Luego armamos un sorteo para que alguien gane unas noches de campamento conmigo Y hasta puede invitar a algún camarada y así, como ven raza que se haga Hoy no vengo solo raza, me acompaña mis camaradas Todos están listos, andamos todos iguales así, igualitos Chéquense esto, mira El mismísimo Brian S.K. Ey, yao, ¿cómo andas aquí? Es seguro, caro Puro pinche blondes A ver, ¿cómo va la mochilita? Hombre, carna Chéquense cómo va, lo tuvimos que atascar de un chingazo de cosas Y en su primer campamento se le tocó castigo Me va a tocar la mera chinga, pero... ¿Qué pedo? Todo usa por un pinche buen video Eso es todo loco El mismísimo Benji Al profesor Eutonio con la creatina del poder No puede faltar en un buen campamento Para que amarre se aproveche, para que la comida se aproveche Y la creatina te impulsa chingos a que crees cosas Sí, te crea tina Cálmate pinche Franco Escamilla Cámara güey, cámara güey Ustedes dirán, ¿pero para qué tanta pedo llevan allá? ¿Para qué? Va a nevar, es que va a nevar Va a nevar No hay luz Según va a nevar mañana o ojalá neve ¿Pero cuántos kilos le calculas tú, mijo? Unos seis ¿Seis? Un seis, ¿tú cuántos traes? Te voy a echar unas cinco piedras, güey Para que más o menos vayas Échale a decirles, aguanto Traigo creativo Y también acá nos viene acompañando, raza Directamente los blooms de oro Mario OG ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo andamos? Y también le tocó castigo, ni modo Ese güey trae 10 Ese güey trae puras piedras Fue lo que tocó A charle ganas, ¿no? No, ni huele Como tiene que ser, güey ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? ¿Qué vas a quemar al rato? ¿Qué vas a quemar al rato? El bosque, güey No, pasa así, no, chaval Le perdió, güey A quemar unas 100 hectáreas, güey Para Quema hojas Para alcanzar unos Unos 30 años en la cárcel, ¿no? Yo que quemarro Así que Estamos listos, raza Vámonos Fuga, fuga Vamos a ver si es cierto, raza Primer campamento A darle Justamente apenas empezamos a subir Como les dije Supuestamente va a nevar Dicen que mañana en la mañana Va a amanecer Súper Ultra Mega Helado Y que va a caer nieve Entonces Si mañana neva en el campamento Yo ya me puedo ir del planeta Tierra Si eso pasa mañana Yo ya me puedo ir con tranquilidad Pues como dijeron que va a haber mucho frío Yo traigo varios suéteres Varios panza abajo Pero al empezar a subir Pues uno empieza a moverse Empieza a calentarse Y nos empezó a dar un chingo de calor a todos Neta A todos Que hicimos una pequeña parada Para quitar ropa De que está de más por ahora El boy scout Número uno de todos Al tío Cuadahuila Y que chinga Es su madre Randall Aquí los traemos Los estamos alistando Nivel uno Nivel uno Apenas andan desarrollando las skills No mames wey Que pedo De repente se ve Y de repente no se ve nada Ay wey raza Como vas mi Brian Bien pinche cansado el chile Otro pinche pedo Para llegar Al primer punto Un rato Se nos va a ir la luz Pero lo bueno que sabemos Navegar en la oscuridad Como ven le damos Juga Bueno Lo vamos a cruzar por acá abajo Porque nos equivocamos en la ruta Si wey Pero está de volada wey Nos cruzamos por el medio Y Y nos juntamos con la otra Ay wey De bajada es más fácil Mientras busco el oro Voy pisando el lodo Voy tratando de saciar al lobo Yo busco el modo Y si me falta no le robo Todo es posible Denle denle sin miedo Ánimo ánimo ¿No somos guerreros o no somos guerreros? Si somos Si somos A darle Dale padrino Que la mina está por allá Y andamos buscando el orégano Buscando el pinche oro y plata La verga Vamos en busca del oro Por eso vamos a entrar a una mina A buscar oro Porque andamos buscando oro Cuando sientan que van vomitando el corazón Regresenlo otra vez Tráguenlo Si pueden Denle una mordidita Para que reviva Mira ya llegamos Ya llegamos a la cima A la verga Y de la cima Falta todavía un tramo Raza No quiero ser un huevo duro Ni estrellado Ni caliente Prefiero pudrirme con el tiempo O rellenarme de todo marina Jajaja Untala la mina Hombre ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah no será Muy embufiado No ya No pero Al cien Al cien ¿Cuándo es al noventa y nueve? Te falta un palo para andar al cien Le falta un palo Exacto Que traiga hermano Andamos al millón Porque al cien cualquiera Andan al tres millones Porque al millón A verga ya el último Se ve a la guerra Miren amigos Ya estamos algo arriba Algo Miren esa casita Hombre Me caería de perlas vivir ahí Dile que salga ¿Cómo va mi brilla? Bien cansadito No hombre Al cien Esto es pura pinche apariencia Puro ejercicio Para que el enemigo Se siente identificado Madre Mi Mario ¿Cómo vamos? No bien sudado wey Chingar a su madre Chingar a su madre Chingar a su madre De una a tu padre Pequeño descanso amigos Porque la verdad es que Si no tuviéramos las mochilas Ya desde cuando hubiéramos llegado ¿Verdad? No hace una pinche media hora Al chile Pero traemos unas piedras ¿No? ¿Has de cuenta que traemos Un pinche costalote de piedras? Y luego es de subida No hombre Olvídate hijito De puro milagro Traigo las rodillas sanas Ahí va diciendo Ahí va diciendo carnal Ay Mire déjate paso Dame toda tu energía Dame toda tu energía wey Ahí va Déjate la paz Déjate la paz Mira Mira de donde proviene Ya se nos hizo de noche raza Ya se nos hizo de noche No hay pedo wey Chingue su madre Aquí la noche es día Para nosotros Que al cabrón ahí pierde wey Ahí dice camino a la mina El chile al chile wey En México Por lo menos en México wey Yo puedo Yo puedo estar seguro wey De que la mayoría de los policías Son corruptos wey La mayoría wey 95% 95% O chance Chance un 70 wey No wey Es muy poquillo No Un 90 Un 90 es corrupto 5% Hace el intento por ser bueno Otra gente se sale Porque pues no puede cambiar Toda la policía No dice no No es lo que esperaba Andale Una vez teniendo el poder Vales verga carnal ¿Quién trae miedo? ¿Quién trae miedo ahorita? Miedo Tequino Si tienes miedo Mejor ni vengas padre Al chile no Sin miedo Sin miedo Otro letrero Camino a la mina Y Apunta Hacia allá Se ve un camino Rocoso Peligroso Tal vez un poco ¿Qué tal el cardio Mi Brian? No lo aguanto Andamos buscando el oro ¿O no? Así es Buscando el oro Capaz ahí hay un lingote ¿No? Ya raza Ya es tú Aquí Hemos llegado a nuestro destino Después De Dos horas exactas En llegar A la cueva Pero es que también Este cabrón trae todo Lo que traemos ¿Verdad? Si Dos, tres litros De agua Dos, tres galones No me mira No me mira Oh Pero si caen las morras Allá dentro No mames Esta es la mina abandonada Verga Verga Me voy a quitar ya Este pedo que no De raza Estamos adentro de la montaña Sí, güey Estamos adentro de la montaña Ay, güey No, esta pesadera Cargale, Brian Al tiro con las cabezas ¿Aquí dejo todo? Sí, güey Va a nevar Sí, güey De repente Que haya guanieve antes Ahorita en busca de una pepita de oro ¿De cuáles pepitas? Una pepita de carne Digamos si estoy aquí Un neandertal, güey Transculcando Así Sí, güey Con un puma domesticado Que le diga ¡Toco! Vamos a explorar la mina abandonada ¿Te imaginas picando los vatos? Uy, esto era No creas que era con pico y pala, güey Esto era con pura cuchara y tenedor Al tiro Y al tiro con las cabezas, güey Porque de repente Te puedes meter un cabezazo sin gacho, güey Adentro de una montaña, güey No mames Me siento bien Ahora sí que como Minecraft Picando piedra, vatos Picando pura pinche piedra Pico y pala Uy, mira Aquí ¡Pum! Te das, no, hombre, güey Dele chingo O sea, al tiro Al tiro con este, güey Porque se van a cabecear Mira, güey Aquí están los ríos Ah, no bañes, güey Ahí están las maderas Para el carrito, ¿verdad? Al chasis Hay un carrito allá, güey Entonces Mira Guacha, güey Este pedo era Aquí pusieron esto Porque se estaba cayendo La montaña, güey Sí, se está cayendo Que se nos caiga Mira, güey Ahí se vinieron unas piedras, güey Y parece que aquí Con ruidos fuertes Truena la dinamita Como se ve Esto es una burra De la naturaleza, ¿no, güey? ¿Cómo se llaman estas, güey? Sí, estalagmitas Sí, se llaman algo así La verdad Pero sí son, güey O sea, esto tarda millones de años Estalagmitas y estalagmitas Checa, güey No mames Se ve con madre, no, güey Su perra madre Checa, güey Mira, aquí cómo se ve Apenas se están formando, mira ¿Dónde se les quedó? Mira, güey Una pepita de carne, güey No, mami Oiga, güey Un Pokémon, güey Era un Pokémon, güey Un Pokémon Oiga, güey La escalera que usan aquí, güey Ya viste Hay que usar esta escalera, güey En el video Neta, está con madre No, güey ¿Qué onda con eso? No, güey Esto nos mata, mija Mira, ¿qué es eso? ¡Vela! ¡Ira, güey! Una cerveza de antigua No, no te creas No es un embrujo, güey Pero se ve que es como Una veladora Una maña Con razón randonáutica Me mandó ¡Ira, güey! ¡Al ver! ¡Ah, están, güey! Y nosotros, raza Venimos hasta esta cueva Porque vamos a grabarle el video A nuestro tercer sencillo del EP Una rola bien especial Bien espectacular Bien paranoide Pues aquí andamos ya preparando todo Nos vamos a instalar ¿Qué vamos a grabar o qué? Nos vamos a instalar, Brian La casita de campaña ahí Y luego ahorita Una comidita Una fogatita chiquitita A picar piedra Buscando el oro, raza Cuando terminen este video Ya está lista la canción Al final se las dejo, raza Para que la escuchen ¿Qué tú, hijito? Traigo el Omicreon O el Delta a la vez Estoy bien asustado Porque veo las noticias diario Andamos viendo una pequeña limpieza Mucha gente me dijo, güey Que va a nevar Que va nevando, güey Son las que le picaron A Peter Parker A Mike Morales A Andrew Garfield El del Ben ya se está muriendo, güey ¡Cuidado, güey! ¡No, me da miedo, güey! ¡Me da miedo, güey! Nos traemos esta vez Una pequeña casa de campaña De la marca Wem Butch ¿O qué dice, güey? Quechua ¡Quéchua! ¡Para el MP! ¡Hasta el coche, chavo! ¡Para el MP! Muchas gracias, North Face Muchas gracias, North Face Gracias por el patrocinio Mira, gracias Columbia MTV Gracias, MTV Nike Columbia Muchísimas gracias Gracias, North Face Gracias por patrocinarnos Mira Nike Ah, era, estos son los gracias Los Kike Los Kike Los Kike Ni me diga nada Ni me diga nada Eso no me la sabía, güey Neta, güey Tan solo tenía 14 de edad Su padre es creado en un extraño portal Fue creado para ver lo que nadie puede ver Porque él es Danny Phantom Su ADN se alteró Danny Phantom Quedó inconsciente Despertó Du mirada blanca Y su cabello cambió El Urián sabe cosas, güey Yo soy cosas Ya, mira, mira Ya dentro de la cueva, raza Estamos aquí Todos listos para pasar la noche, ¿no, raza? Ya no había el red Ya me quiero acostar Así que bueno, raza Aquí vamos a seguir Explorando la mina Nunca se anima Este güey escribe más Humar 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 Quedó un poco más Me voy a aspirar a fumar Díganme, además, ¿dónde están? Ese se vaporiza, bro Quedó un poquito más Ve acá Dando catedra Mira acá Pícale al botón Mira, bro 9, 9, 9, 9 2, 2, 2, 2 Hola, güey Hola, güey Ah, sí siento mojado pa' acá, güey. Sí. Me cago un chingo. Te measte. Creo. Y, verga, también mojado. Sí, güey, pero ¿qué será? No, pues es lo pinche humedad, chota. Hasta mi celular. Esto me opaco a mí, se me opaco a acá, güey, el lente de la cámara. Vamos a ver si le hubo. Tambores redoblando. A ver qué tal, a ver qué tal. A ver. Vamos a ver si le hubo, güey. Y no, güey. ¿No? Sí. No, güey. Pero, fíjate, que ya se calmó, no hacía el clima frío. Sí, me maquiqueaba, güey. Oye. ¡Nuestra el flujo al oro! ¡Botizando el lodo! Güey, por la nariz, güey, sí. Lo que le decía al oro era, nada, güey, o sea, que se nos vea. Exacto. Y allá afuera, no, hombre, está un frío, pero hijo de su chingada madre. Nada más se está haciendo un chingos de frío. Como que así hizo falta la cobijota, ¿no? Hasta por la nariz. Sí, sí, él ya tiró un par de atrás. Ey, güey. No lo hubiéramos puesto, o sea, que eso cabe en toda la carpa, güey. Voy corriendo por ello. ¿Pues por la llave en la camioneta? Sí. Tía. Yo sé por qué siempre tira. Tía. Chéquense, Raza, aquí estoy anotando todas las tomas que vamos a grabar para el video. Ahí improvisaba el pedo, pero siempre queda con madre, ¿verdad, Raza? Ah, güey. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Rey, 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 es para la guerra. Aquí andamos acomodando, Raza, ahí más o menos quedó la pantalla verde. Está haciendo frío, amigos. Sí. Está haciendo frío. Ya grabamos nuestro video musical Buscando el Oro al final del video para que lo vean. Y nada más se dejó caer toda la neblina como si fuera Silent Hills. Solo nos quedan unos frijoles y tenemos miedo de que se deje caer una lluvia muy fuerte. No sabemos si esperar a que se calme un poco o empezar a bajar ya. Pero qué tal si nos agarra la lluvia en la bajada. No lo sabemos, no lo sabemos. Ya estamos alzando todo lo necesario para darle fuga. Mira, aquí está la laiva. Al parecer está nevando, amigos. Cae un poco de hielito. Caen piedrititas así, hielo que se derriten inmediatamente a tocar tu piel. Y en la mañana no lo alcancé a grabar, pero las montañas del otro extremo están totalmente llenas de nieve. ¿Por qué aquí no? No sé por qué aquí no. Pero bueno, casi nevaba. Casi nevaba, hijito. Miren nada más cuánto frío hace para que mientras hable yo, esté sacando tanto vaporcito de mi calor corporal. Miren nada más cómo empiezo a hablar. Cuatro, arruches, no, pues vayan trayéndolos para ir poniendo el agua. Ahí está, ahí está, ahí está en una de las bolsas. ¿Quién trae el encendedor? Ya salían unos frijolitos, raza. Y pues ahí van. Sabres. No está tan caliente, pero como quiera agárralo con la marunga si quieres. Acá chimenea. Sopa de oso. Ay, güey, pues ahorita sale entonces, güey. Pero para agarrarlo va a ser el pedo. Humilde, humilde, mi bicho. Mejor sírvame uno. Ahí viene la lluvia, güey. Pinche tronote. Sí son truenos. Miren, amigos, ahí están las montañas nevadas. Se alcanzan a ver. Nevadas. Ya no tanto que ahorita, pero nos vemos, mina abandonada. Ven, ven. Ven, ven. Ven. Ven, ven. Ven. Eh. Eh, chécate, güey. Yo quisiera... Yo te busco al lado. Voy pisando al lado. ¿Cómo? Yo te busco. Yo te busco al lado. Yo busco al lado. ¿Qué? Y si me falta, no le robo. Ah, 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 ah. El tiro, me voy pa' allá, güey. Se me va la verga, si se cago. Vas a mamar, güey. Vas a mamar. El tiro, güey. Oh. Es que luego vienen a buscártelos de protección civil y es una chinga. Es una caca de que es. Por fin hemos llegado, amigos. Ya descansaron en la fuga. Y para toda la gente de Ciudad de México, raza. Como saben, estamos trabajando en nuestro EP Bien Paranoides, Sandoro y Benji. Entonces, estamos a punto de estrenarlo. Para festejarlo, vamos a hacer un show en la Ciudad de México, raza, el 12 de febrero. Pero abajo en la descripción les dejo un link para que vayan ya comprando su boleto. Al cupo limitado de 120 personas. Así que el que quiera ir, en corto que se arme, raza. Y pues vamos a dar un increíble show. Así que yo me despido de ustedes, amigos. Adiós. ¿Qué pedido? ¿Qué pedido? Que va a quedar el video, ¿no?